El programa social estrella de la presidenta municipal Mujer Valiente, tachado por algunos ediles de opaco o discriminatorio y que solo servía para promocionarse la alcaldesa, ya no existe desde anoche y el regidor decidió en una sesión de edilicia extraordinaria aprobar la iniciativa propuesta por ellos y cambiarle el nombre a Bienestar Familiar Bahía de Banderas, programa que contará con un presupuesto de 13 millones y medio y se otorgará ayuda de 1.500 pesos bimestrales a igual número de personas. Madres solteras y hombres pueden ser los beneficiarios, así como abuelos o abuelas. Previo estudio socioeconómico contará el programa con vigilancia especial y las personas beneficiarias serán públicas en la página oficial del ayuntamiento de acuerdo a la iniciativa. El programa será ejecutado por el encargado de Desarrollo y Bienestar Social, José Antonio Arregla López, quien rendirá avances del desarrollo y conclusión del programa. Escuchemos a la regidora Lourdes Chiquete hablar sobre la iniciativa. Estimamos que este 2023 se destine una cantidad de 13 millones 500 mil pesos, designando a los beneficiarios con transparencia, claridad en cuanto a los requisitos para su otorgamiento y la integración de los órganos que deciden sobre quienes incorporarán el programa. Asimismo, se propone que el apoyo no se limite solo a madres solteras o viudas, sino que al mismo tiempo se incorporen también hombres, cabezas de familia que al ser solteros o viudos puedan igualmente acceder al programa garantizando así mayor equidad entre hombres y mujeres. En este sentido, se está proponiendo se sumen también a los abuelos que estén en condiciones similares. Lourdes Chiquete destacó que el nuevo nombre de bienestar familiar refleja de manera adecuada equidad y destacó que la supervisión del programa quedará a cargo de los integrantes del ayuntamiento, entre ellos por la propia presidenta municipal. Durante el desarrollo de la sesión, cuyo punto único era esta iniciativa, la alcaldesa Mirta Villalba Suamaya se mostró renuente a posponer su aprobación, incluso solicitó iniciar una reunión previa con los ediles que se la rechazaron y buscó incidir de distintas maneras, sin suerte alguna. Nadie Paniagua y Carmen Arreola argumentaron los beneficios de Mujer Valiente y consideraron intrascendente el cambio de nombre. Lamentaron el retraso de los apoyos. En ese contexto, escuchemos una de tantas intervenciones de la alcaldesa Mirta Villalba Suamaya. Tenemos que debatir algo que me gustaría que así fuera, como Cabildo, ¿no? O sea, tomar ese pequeño receso y ajustar algunas cosas y subirlas a la mesa ahorita. Creo que todos ya traemos lo que tenemos aquí y le damos para no caer en actos de omisión. Adelante, Regida Araníbez. Presidenta, con todo respeto, la iniciativa fue revisada por nuestros asesores, no 1-10. Yo te pediría, por favor, que se someta a votación. Si tú no estás de acuerdo, pues tienes el derecho a votar en contra o a abstenerte. Pero sí considero que ya se debatió y que podamos pasar a la votación, por favor. Y así fue. El síndico Julio César Roble Lima, Emilia Jiménez Carrillo, Lourdes Chiquete, Irma Peña, El de Mijares García, Lourdes Nieves, Carmel León, José Antonio Plácito y Estefanía Prado votaron a favor de la iniciativa. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos. ¡Gracias!